Nuestro amor es una bendición de Dios y no puede existir un pareja tan feliz como nosotros todos. Tú y yo hicimos de la noche azul una linda canción, poema de amor, para soñarnos juntos. En nuestro gran amor no hay penas y rencor que puedan separarnos. Y la felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así. Tú y yo dividimos en corazón, porque el cielo escuchó la súplica de amor que implora a nuestros ojos. La súplica de amor. La súplica de amor. La súplica de amor. La súplica de amor. La felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así. Tú y yo vivimos en corazón, porque el cielo escuchó la súplica de amor. Con la súplica de amor. Con la súplica de amor imploramos los dos. Así es el amor del alma. Así es el amor del alma. Así nos queremos tú y yo. La súplica de amor.